¿Cuál es la razón detrás de las enormes nalgas que tiene Nightwing? Ok, esta pregunta fue hecha por un suscriptor y la verdad es bastante curiosa. Curiosa debido a que es el mismo suscriptor que preguntó cuál era la razón detrás de los pechos de Power Girl. Y ya que hicimos ese video, ¿por qué no hacer este también? A ver, empezaré diciendo que este es uno de esos videos en los cuales solo puedo especular, ya que a diferencia del caso de los pechos de Power Girl, los escritores no han dado una respuesta concreta sobre por qué incrementan tanto el tamaño de las nalgas de Nightwing. Así que poniéndome a investigar un poco llegué a dos posibles respuestas. Una de las respuestas es que Nightwing es un acróbata profesional y practica frecuentemente la gimnasia. Este es un ejercicio que favorece el crecimiento de los glúteos. Y la otra respuesta y es que a mi parecer es la más correcta es que es un rasgo característico del personaje, algo que los editores y dibujantes hicieron y con el paso del tiempo se fue quedando, a tal punto que incluso en diversos medios de la editorial se fue haciendo referencia a esto, como fue el caso de Harley Quinn en su misma serie animada, haciendo referencia a que Nightwing es el más nalgón de la Batifamilia.